Según el alto funcionario, existe especial preocupación por situaciones como las de los acueductos de Vélez, Los Santos y Barichara, entre otras localidades del departamento, que sufren en verano por racionamiento y desabastecimiento del vital líquido ante las ausencias de fuentes de captación, redes de conducción y plantas de potabilización óptima para garantizar el servicio las 24 horas. El tema de Vélez es un tema que viene de hace varios años, es un tema que debe ser, digamos que en este momento también está siendo estudiado por los ingenieros del ministerio, en conjunto también con el alcalde, es parte de lo que se está hablando también con la gobernación, porque la idea es que haya una cofinanciación de todos los actores en el marco de reactivación. De Barichara también tenemos un proyecto el cual está siendo priorizado. Acero reconoció el esfuerzo conjunto de los gobiernos nacionales y seccionales para sacar adelante y cristalizar el ambicioso Plan Agua Vida, con una inversión superior a los 300 mil millones de pesos para obras de plantas de tratamiento de agua potable y residual y alcantarillados en al menos medios centenar de municipios de la región. Estamos hablando de inversiones por cerca de 2.6 billones de pesos, de los cuales el gobierno nacional está disponible cerca de 1.2 billones de diferentes vigencias y con diferentes fuentes. Esto, pues digamos Santander es protagonista, el Plan Agua Vida pues tiene una serie de inversiones que le van a pegar no solo a los cascos urbanos que han sido priorizados en conjunto con la gobernación, sino también en zonas rurales del departamento. Durante el actual cuatrenio se plantean grandes ejecutorias de proyectos de aguas y saneamiento básico en Santander y el área metropolitana de Bucaramanga.